Comenzamos con la información más importante del Colegio de Enfermería. Las decimoprimeras jornadas de orientación profesional para estudiantes de grado en enfermería, organizadas por la Facultad de la Universidad de Murcia, han tenido como objetivo facilitar el encuentro entre el alumnado y las empresas del sector de sanidad, servicios sociales y educación, donde podrán desarrollar sus competencias asistenciales, docentes, investigadoras y o gestoras. Hoy estamos celebrando nuestras undécimas jornadas de orientación profesional que se enmarcan dentro de las actividades que realizamos dentro de la Facultad para la inserción laboral del estudiantado de la Facultad. Enfermería es una de las profesiones que más salidas laborales tienen, hay muy poco paro, pero sí que es verdad que como se hacen otras facultades es necesario realizar distintas actividades que se realizan a lo largo del año sobre informar a los alumnos sobre las posibles salidas profesionales que hay en el ámbito de la enfermería. Se han celebrado en el Salón de Actos del pabellón docente universitario Virgen de la Risaca. La cartera de servicios también ha ampliado, la hemos ampliado, de hecho cada año estamos intentando diversificar esta cartera para que los estudiantes vean realmente qué pueden hacer y no limitarse solamente a la clínica. Precisamente venimos a contarles a los estudiantes de último año de grado de enfermería las opciones de posgrado que tienen y precisamente este máster es una opción que les forma tanto para capacitarles en género y salud como en investigación. De hecho aquí tenemos uno de los dípticos, es un programa de un año lectivo, 60 créditos y se imparte en modalidad semipresencial con clases teóricas grabadas que pueden consultar a posteriori y metodologías activas en el aula. Pues ahora mismo tienen la oportunidad, una vez que acaben, de presentar sus méritos en la bolsa de trabajo del Servicio Museano de Salud. Normalmente en verano estos dos últimos años ha habido un procedimiento extraordinario en el que se han contratado profesionales recién egresados de las facultades de enfermería y pueden empezar ya a aportar méritos para incluirlos en nuestra bolsa de trabajo para trabajar en el sistema público de salud. He comentado que hay una red amplísima de centros sanitarios tanto en hospitales, atención primaria, urgencias, salud mental, hemodonación. Una vez que tú eres graduado una de las opciones que tienes es hacer una de las especialidades de enfermería de las seis que actualmente están desarrolladas. El Ministerio de Sanidad todos los años en septiembre publica la convocatoria de las plazas y abre un periodo de 15 días. Una vez inscrito, lo que es el examen se suele hacer la última semana del mes de enero. Normalmente a finales de abril se suele elegir en función de la nota de corte con la que te has quedado, te ordenan por orden EIR y con ese orden es con el que se elige la plaza que se suele hacer sobre el mes de abril. Una vez si estás dentro del corte puedes elegir plaza y la incorporación de los residentes es en el mes de mayo. Es una labor muy bonita, es un trabajo muy bonito, recogemos información pero siempre para actuar en la comunidad, en nuestro entorno más cercano y también pues en otros entornos, región, municipio y yo creo que es una posibilidad de trabajo, algo que les puede interesar. Este año 22-23 es la primera promoción, se suma al otro máster que ya existía de salud, mujer y familia y cuidados. Si os gustan los cuidados intensivos, si os gusta la urgencia y la emergencia prehospitalaria o hospitalaria, pues lo mejor es coger un máster en ese área de trabajo. No es una especialidad con formación EIR como tal, pero sí se considera especialidad antes de un área que no existe como especialidad formal. Y la otra sería lo que hace mucha gente, por cultura general, por coger puntos. Que es la enfermería militar, un tanto desconocida y muy apasionante. La oposición sale todos los años, un número determinado de plazas que va variando dependiendo de la necesidad. Su formación, bueno, la fase de acceso es una fase concurso-oposición y una vez que se supera tienen que pasar una formación militar, académica, que dura un año, pasando por las tres academias de oficiales de los tres ejércitos, de tierra, la armada y el aire, y seis meses en la Academia Central de la Defensa de Madrid. Cuando pasan ese año académico, consiguen el empleo de teniente y pasan destinado a las diferentes unidades, tanto del ejército de tierra, de la armada, como del ejército del aire. Hay un programa de doctorado que es el denominado programa de doctorado en ciencias de la salud, que es el que acoge a los estudiantes con esos intereses y donde se le puede dar la formación correspondiente en el nivel de doctorado. El coordinador del programa de doctorado es Aníbal Nieto y ahí pueden desarrollar sus inquietudes de formación investigadora en el ámbito correspondiente de enfermería. Tiene cabida la Escuela de Práctica Enfermera porque se trata de un modelo único de formación posgrado, y digo único porque es único en España, que en colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, elabora una estrategia de formación para los egresados que de alguna manera complete el resto de formación posgrado que se le oferta a los mismos egresados. El colegio de enfermería no puede faltar a un acontecimiento de esta magnitud. Es claro que hay que poner en valor qué es el colegio y qué es lo que significa el colegio. Es importantísimo la colegiación porque la colegiación es una garantía de la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes. Insisto en que la pre-colegiación es totalmente gratuita. El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, IMIP, y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia han organizado las séptimas jornadas del Instituto IMIP. Se han celebrado en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, en modalidad presencial, por primera vez tras la pandemia. La séptima jornada científica del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, en el que van a participar cerca de 300 investigadores. Como saben, es una jornada en donde se van a exponer los proyectos más importantes o más interesantes que desarrolla este instituto a través de sus profesionales en el área genética, en el área de enfermedades infecciosas, en el área de pediatría, en el área de enfermedades raras. Las juntas de gobierno de los colegios de enfermería de Alicante y Murcia, encabezados por sus respectivos presidentes, Monserrat Angulo y Manuel García, han mantenido en la sede del Colegio de Alicante un encuentro con el objetivo de aumentar la cooperación y el incremento de actividades en proyectos de competencia e interés común. Con todo ello, se pretende lograr una mayor eficiencia colegial pensando en las necesidades de los colegiados, como es la formación, proyectos profesionales, prestaciones extraprofesionales, etc. Se ha dado un paso más en la colaboración entre instituciones colegiales. De hecho, hay interés en incorporar a otros colegios profesionales limítrofes con los que se mantienen excelentes relaciones. Con esta reunión que hemos mantenido hoy con nuestros compañeros del Colegio de Alicante, conseguimos que aquel convenio que firmamos en el año 2019 genérico se haya fortalecido más y con ello que esta eficiencia llegue también a todos los colegiados, tantos de Colegiado de Alicante como Colegiado de Murcia. Creo que la enfermería, tanto murciana como de Alicante, tiene que unirse. De hecho, tenemos unas zonas limítrofes que alternamos colegiados comunes. Entonces, yo creo que, aparte de que a nivel nacional, las enfermeras y los enfermeros debemos de trabajar en equipo, no solamente a nuestro nivel provincial, pero creo que la unión y la hermandad entre dos colegios tan próximos es muy importante para el futuro y para la calidad de lo que ofrecemos a los colegiados en el día a día. Bueno, pues yo creo que los colegios profesionales en estos momentos tenemos que ofrecer todo el tema de la formación y unión del colectivo. Creo que hay mucha diversidad. Y creo que el colegio debe de ser ese lugar donde reunamos a todos los profesionales enfermeros de los distintos ámbitos y con ellos hagamos una enfermería potente. Nos puedes seguir en la web www.enfermeriademurcia.org y en nuestras redes sociales. Gracias.